Voy a evitar mi idea hasta morir No importa tu lenguaje ni tu región Voy a cuidar mi mente de explotación Creando una conciencia presente ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Voy a curar tu alma con mi canción Directo y fuerte del universo Despertar ruidoso de la razón Hasta que cambie el mundo con arte Ir aún más allá de mi color Así ves mi esencia libre, sin control ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Voy a tocar mi guitarra hasta morir Voy a esperarte siempre hasta morir Voy a gritar bien fuerte hasta morir Voy a tocar en EOI hasta morir Ser es cultural, mi cerebro No soy solo una cosa para tu explotación Ser una rosa abriéndose, amaneciendo No soy solo una cosa para tu exceso de la naturaleza Para tu exceso de la naturaleza Por la muerte la destrucción del mundo Me apañará el dinero Mi sangre es mi infierno Sabré lo que yo puedo conozcar en la paz Estas manos dejando